Una mentirita bonita Quédale, dime la mentirita y ya la quiero escuchar Si no me dices pronto mi cielo y yo me pongo a llorar Si no me dices pronto mi cielo y yo me pongo a llorar Me consuelo con mentiras, no quiero un amor sincero Y como no tienes cero, vidita, y no es duradero Como no tienes cero, vidita, y no es duradero Como no tienes cero, vidita, y no es duradero Todos mentirosos, favor Una mentirita bonita, dime por esta vez ¿Qué me quieres y me amas, mi cielo? Y muy feliz quedaré ¿Qué me quieres y me amas, mi cielo? Y muy feliz quedaré Dime la mentirita, vidita, ya la quiero escuchar Si no me dices pronto mi cielo y yo me pongo a llorar Si no me dices pronto mi cielo y yo me pongo a llorar Me consuelo con mentiras, no quiero un amor sincero Ay, como no tienes cero, vidita, y no es duradero Como no tienes cero, vidita, y no es duradero O no tienes cero, vidita, y no es duradero